La barredora no ha dado el resultado esperado en la limpieza de las calles, sobre todo por la gran cantidad de autos acumulados en la vía pública. Hemos largado con los carritos, con los famosos carritos que alguna vez en mi gobierno municipal y tal vez en otro gobierno municipal, que creo que fue el del doctor Burgos, salieron a la calle. Bueno, hoy largamos con cuatro carros haciendo las calles que son más horizontales y las que tienen mayor polución, eso es lo que me dicen. Es calle Mitre, es calle Borges, largamos con la Buenos Aires, seguimos con la Mitre y seguimos limpiando así sucesivamente, vamos a seguir limpiando el pueblo de esta manera. Son por ahora cuatro carros, seguiremos con seis, seguiremos con ocho, de acuerdo a las posibilidades que tenga el municipio y de acuerdo a lo que podamos trabajar y lo que podamos hacer, aunque la barredora va a seguir funcionando. Este me parece que es un logro más, a pesar de que nosotros, nosotros creemos que, tal vez sea una cosa pequeña, yo creo que para el vecino que paga sus tasas municipales y que mucho le pedimos que nos den su apoyo, me parece que es importante tratar de brindarle algún servicio más, sobre todo en aquellas calles que tienen, que vemos que no están limpias como quisiéramos que estén. Es una noticia más que le damos. Y después, si alguno quiere hacer alguna pregunta con respecto a cualquier otro tema que sea de interés público, estamos a su disposición, si lo damos por terminada la conferencia de prensa. El día martes o mañana o pasado, estaremos con una conferencia de prensa importante con la situación policial, con las prensiones policiales que ha tenido todo el último día. Pero vamos a hacer una conferencia con ellos, sobre todo una conferencia inclusiva, por razones de tiempo y no la pudimos hacer. ¿El tema tránsito va a seguir con eso? El tema tránsito no vamos a cejar, como dijimos, incluso ayer estuvimos en un congreso evangélico que también le pedimos apoyo a los evangélicos para que puedan transmitir y que puedan concientizar a la gente. Yo creo que hay alrededor de, no quiero, una cantidad de motos importante, alrededor de 80 motos y 20 autos que se han secuestrado en los últimos días. Nosotros pensamos que de a poquito en este tema vamos a ir evolucionando, sobre todo en el tema de los ruidos. Pero hacemos mención especial a los señores padres, que chicos de 14, 15 y 16 años no estén en condiciones, algunos vienen enojados, han venido gente enojada en la municipalidad, no vamos a entregar las motos, no vamos a entregar los autos hasta que corresponda o hasta que la ley diga cómo los tenemos que entregar. Incluso hago mención, que me llamó mucho la atención, a un Ford K que hay secuestrados que no tienen patentes, no tenían patentes, las patentes estaban escondidas adentro del auto y que tenían dos o tres botellas de alcohol o de vino dentro del auto. Es decir que yo le pediría nuevamente a los señores padres que nos den una manito con esto porque queremos vivir un verano tranquilo, un verano sin ruido y que cualquier vecino de Salto pueda disfrutar de las confiterías que están en el radio céntrico, que si no se trastornan y se ponen muy feos, se complica un montón y nadie puede disfrutar de nada. Y pedirle a los jóvenes que también colaboren, que no es ningún acto de rebato, no es ningún acto compulsivo, no es ningún acto de venganza hacia nadie, sino que nos pongamos a trabajar todos en conjunto, así podemos tener un verano tranquilo y un verano mejor. Y a los señores confiteros, fundamentalmente aquellos de las confiterías bailables o los pubs o los distintos bares de estar, que traten de ser medidos sobre todo con los jóvenes o con los de menores de edad, con respecto a las bebidas alcohólicas. ¿El GAT va a continuar acá? El GAT está pedido mío, va a continuar hasta que pueda, va a seguir en Salto trabajando, no sé qué tiempo más, le hemos pedido una semana más, es muy requerido en todo el GAT, tiene asiento en pergamino, pero le hemos pedido que se quede un tiempo más a ver si nos da una manito porque ayer, por ejemplo, con el procedimiento que se hizo, creo que fue en Partido de Santa Fe, creo que fue en Sargento Cabral, que se detuvo una banda de paraguayos que robaron en Salto, había dos móviles en Sargento Cabral y a las 8 de la mañana nos quedamos sin móviles. El GAT prestó una valiosa colaboración para que podamos seguir trabajando. ¡Suscríbete al canal!